La voz de los protagonistas, contacto telefónico. ¿Hay opiniones encontradas incluso sobre cómo quedó este presupuesto? ¿Dónde se descobijó? ¿Dónde se cobijó de más? ¿Cómo lo observa el CIEP? Bueno, Juan, un saludo a todos por allá. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Bueno, como bien hemos escuchado, ya lo mencionan diversas voces, pues ha sido un paquete económico con una participación ciudadana que no habíamos visto antes. Lo cual, pues ya habla bien del tema porque justo siendo nuestro dinero y nuestro actual gobierno, deberíamos estar siempre todos los ciudadanos con los ojos bien puestos a donde te van los recursos. ¿Qué es lo que vemos? Ajá, perdón. No, no, no. Adelante, adelante, Zuni. ¿Qué es lo que vemos en este paquete de 2019? Pues, realmente, de lo que se trata, y siendo muy críticos, es un paquete económico de transición. Es decir, se tratan de priorizar todos estos programas que fueron emblemáticos durante la campaña del presidente, y es a lo que se le da mayores recursos. Y esto, pues, obviamente, cuando el presupuesto es un juego de sumatero, y sobre todo donde se trata de no incrementar los impuestos, pues aquí hay una atadura de manos, por lo tanto, cuando unos ganan, otros van a perder. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Sin duda, hay un decremento de recursos para el campo, hay un decremento de recursos para toda la parte de recursos naturales, medio ambiente, y por otro lado, ¿por qué no muchos recursos que se iban hacia los estados, hacia proyectos específicos, es decir, el ramo 23, que también fue muy criticado, pues disminuye sustancialmente, lo cual se ve compensado de cierta manera por el incremento que van a existir hacia las participaciones. Es decir, si bien hemos escuchado muchas críticas por parte de los gobernadores, dado que el gobierno federal ya no va a financiar proyectos directos en cada entidad, sí vemos un incremento de las participaciones, que tampoco son recursos etiquetados, y que pueden ser usados discrecionalmente en cada uno de los estados. Ahora bien, si bien cuando vimos toda la discusión del paquete económico, hubo quienes se manifestaron, dado que hubo recursos importantes, sobre todo para las universidades y algunos recursos para el campo, que también afectaban a alguna población directa, y en la aprobación después de que los diputados incrementaron 23 mil millones de pesos sin tener realmente unas bases técnicas para decir que eso va a pasar, pues bueno, hay una compensación a estos rubros, sin embargo, también hay que recordar que la Secretaría de Hacienda tiene el poder de, en el ejercicio fiscal, modificar las asignaciones presupuestarias. Por lo cual, si bien estas aprobaciones dicen cómo se va a gastar, todavía vamos a poder ver cambios en el ejercicio de los recursos. Ahora bien, hay algunas contradicciones en cuanto a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hecho en lo que se manifiesta en el presupuesto de egresos de la Federación. En algunos casos, como por ejemplo, la reducción en materia de publicidad y propaganda, que anunció el presidente de un 50%, sin embargo, en el presupuesto de egresos de la Federación no hay tal, se ve un incremento. O bien, esto otro que tiene que ver con los partidos políticos, que si bien va a haber una reducción sustancial en el Instituto Nacional Electoral y en algunos organismos electorales, sin embargo, los partidos políticos van a conservar sus prerrogativas. ¿Cómo observas esto, Zuni? Bueno, justo lo que hay que reconocer del paciente económico y del presupuesto es que en México tenemos leyes que rigen el presupuesto y por lo tanto se vuelven gastos obligatorios que cada vez más absorben una parte importante. Y por lo tanto, van a existir rubros que no se pueden modificar en el corto plazo. Eso es por un lado. Y eso es respecto de las asignaciones que se van a terminar dando hacia algunos rubros porque ya están escritas en la ley o existe un reglamento o hay algún tipo de legislación o alineamientos al respecto. Por otro lado, lo que vemos también en este paquete es que el gobierno federal le está apostando a una centralización de recursos y de administración del dinero. Es decir, lo que vemos en las reducciones o bien en el incremento de la publicidad de la oficina de la presidencia aún no lo sabemos puede corresponder a que se les incite a las secretarías de Estado a que las compras por publicidad sean conjuntadas en la oficina de la presidencia. Esto no está escrito pero parece que por ahí va la política de la nueva administración hacia apostarle a un centralismo y que sean pocos quienes manejan los recursos. Y otra de las aparentes contradicciones es lo que tiene que ver con el presupuesto de la posible contratación de mayor deuda pública. Andrés Manuel López Obrador habría dicho en campaña y lo dijo ya como presidente electo que no se recurriría a préstamo no se recurriría a endeudamiento para financiar el gasto público. Sin embargo, bueno, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación se contempla una contratación de pasivos por más de 500 mil millones de pesos. ¿Qué opinas al respecto? Claro, esto como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones la verdad es que el presidente ha dicho muchas cosas que no todas se han cumplido a cabalidad y aquí el incremento de la deuda es una de ellas. Sin embargo, la misma ley permite que te puedas endeudar siempre y cuando esta deuda la utilices para programas y proyectos de inversión. Esto de cierta manera se justifica con la construcción de refinerías y el Tres Maya que son las grandes apuestas del gobierno federal. ¿Hay ahí algún tipo de contradicción? Sí, en el discurso, más no en la ley. ¿Y cómo calificarías tú este presupuesto de egresos de la federación? Es decir, ¿es coherente, es congruente, es lo que necesita el país o haría falta una mayor asesoría de parte de organismos especializados como el propio Centro de Investigación Económica y Presupuestaria para darle una directriz al presupuesto de egresos de la federación? Bueno, sin duda creo que hace falta capacidad técnica en el poder legislativo para comenzar. Aquí este paquete económico nos deja con dos grandes deudas principalmente que yo pondría sobre la mesa. Por un lado, la capacidad técnica que tenga el poder legislativo, ¿cómo es posible que se incrementen los ingresos solamente porque los diputados dicen que se va a reducir la evasión y la ilusión? Esto no tiene algún fundamento técnico y creo que debería de existir un consejo fiscal que pudiera asesorar al poder legislativo para que pueda debatir con la misma Secretaría de Hacienda sobre estas y otras estimaciones que afectan a largo plazo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Lo que puede pasar de no llegarse a esta meta de ejercer los recursos, de conseguir estos recursos adicionales es que se va a poder hacer uso de los ideicumisos del fondo de estabilización que existe. Lo cual no está mal. Sin embargo, mientras no sea una práctica que se vuelva recurrente, creo que pudiera ser controlable. Creo que la capacidad técnica es una de las grandes deudas de este paquete económico para la discusión. Y por otro lado, en términos de transparencia, es muy grave lo que se está haciendo. Por un lado, se habla de la reducción del IVA en la frontera en la ley de ingresos. A la fecha no existe un decreto de cómo va a funcionar esta reducción. Por lo tanto, todavía no podemos saber si sí va a ser, cómo va a ser, quiénes van a ser los que puedan acceder o no a estos beneficios fiscales. Más allá, el artículo ocho transitorio de la misma ley desaparece, por lo cual el gobierno no está obligado a mencionar trimestralmente, como lo había estado antes, el monto que se está gastando en estos gastos fiscales, que sin de cuenta son beneficios indirectos o dinero que se les devuelve a las personas por compensaciones de algún tipo, como son el IVA y el ISAER en la frontera. Eso es por un lado. Por la parte de gasto, hay una actualización sobre los programas presupuestarios que Andrés Manuel López Obrador ha estado promocionando. Sin embargo, estos programas que son de subsidios, a la fecha, no hay reglas de operación claras de cómo van a funcionar. Por lo tanto, se están quitando recursos a programas que sí tienen reglas de operación por otros programas que todavía no sabemos quiénes van a ser los beneficiarios, dónde están, cómo son, quiénes son, qué requisitos deben de tener. Y bueno, esos recursos ya hemos visto en otras ocasiones que terminan utilizándose para otros fines. Suni, buenos días otra vez. Déjame preguntarte dos cosas. Una tiene que ver. ¿Tú crees que el presupuesto, tal y como está diseñado, fortalezca el federalismo? Y por otra parte, la autonomía de órganos a los que se habla, se les privará de recursos o por lo menos se acotarán los recursos. ¿Favorece al sistema democrático del país? Bueno, aquí hay dos cosas. Hay que primero diferenciar la palabra federalismo como lo entiende el nuevo gobierno federal y como hemos estado acostumbrados todos. Por un lado, cuando habla el gobierno federal de que se va a universar la salud bajo un sistema federalista, es que los recursos van a ser administrados por la federación, es decir, por el gobierno central. Eso obviamente no fortalece el federalismo al que hemos estado acostumbrados, en donde los estados son quienes reconocen cuáles son sus principales necesidades. Sin duda, la apuesta que vemos en este paquete económico es una invitación y que, bueno, como lo recuerdo, porque este es otro de los grandes pendientes que deja este paquete económico, a que sean los estados y los municipios que se fortalezcan por sí mismos. Porque si bien hay todavía recursos para aportaciones y participaciones, no lo hay para otros proyectos. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a tener que ser los estados y los municipios quienes recauden sus ingresos, sus propios ingresos, para hacer las acciones que consideren pertinentes más allá de lo que se alcance con las participaciones. Sin duda, este paquete va a ser un llamado a pensar el nuevo pacto fiscal, a pensar en cómo fortalecer las acciones de los estados y de los municipios, pero sin duda no es este paquete quién va a empoderar a estas entidades. Por otro lado, la parte de los poderes autónomos. La verdad es que el espacio fiscal cada vez es más reducido y el dinero se nos acaba por el pago de pensiones, por el pago de deuda que se tiene que hacer y por estas ataduras que tiene la misma ley. Históricamente, los órganos autónomos habíamos visto que, a pesar de anunciarse algunos reglamentos de hostilidad, pues estos organismos no los seguían y hasta ahora es que efectivamente se les reduce el presupuesto. Habría que observar caso por caso porque incluso existen institutos que tenían subexercicios al final del ejercicio fiscal y esos recursos se quedaban por ahí o bien se metían algún fideicomiso y no se terminaban de ejercer. Entonces, pues bueno, ahora les tocó la reducción, pero no se habían dado en términos de hostilidad anteriormente. Creo que bien necesitamos hacer un uso eficiente de los recursos y bueno, habrá elecciones que funcionen y otras que no y no necesaria una mayor asignación de recursos va a resolver el asunto. El estado de Nuevo León y sus elecciones a Monterrey, lo cual es muy grave y aún teniendo recursos, pues esto no funcionó. Entonces, pues bueno, hay un debilitamiento de los estados, sin duda, pero es una invitación también a que se refuerzan ellos mismos. Muy bien, Suni Villa Juárez, investigadora del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Un gusto saludarle. Buenos días.